No pienses. 12. ¿Qué dices? Loca. 8. No. 5, 6. 16. El Real Madrid... ¿Sí? Hola. Hola. ¿Somos? ¿Y tú te presentas o te tengo que presentar? Sí, sí. Hola, soy Marta. Tú Paños. Y tú acabas, ¿vale? Hola, somos Marta. Paños. Y, Mapi, vamos a hacer el Challenge de la Champions. El Challenge. Pero con... Eso no vale, Mapi. Eso no vale. Ah, sí, claro. El otro fue yo. Ah, claro. Si no me es ese... 1-0-0. Pues el de la... Sí, el de la lisa. Ah. El entretener poso sobre Mapi León. El centro de Wister Aixóbe. Mapi León. Gol, 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 gol. Y llega el primero. Amarreteado Mapi León. ¡Ah! Vamos a hacer eso. Y ya está. Ahí está. Ya habéis tirado Itana o Jaycee, ¿no? ¡Toma! Vaya robo, ¿eh? ¡Toma! Inventamos, ¿no? En Champions... Eh... No vale contar. Nueve. ¡Rebote! No vale contar, ¡ah! Once. Llevamos más. ¿Más? Pues doce. Quince. Trece. Dieciséis. ¡Catorce! ¡Ah! ¡Uno más! ¡Toma todo por no contar! Ya, no quería contar. ¿Quién nos ha marcado? Nos ha marcado unos... ¿Dos? ¿Uno? ¡Ah! Uno solo, ¿no? El coge. El coge. El coge. El coge. Eso es de la otra temporada. Es que esto es tan coge de allá. Ya. Ha sido del frío. Bueno, no del frío. Vale. Casi, ¿eh? Vamos ahí. Ya. Vamos a sumar. Tienes que ser rápida. Rápida. No pienses. Doce. ¿Qué dices, loca? Ocho. Cinco. No. Cinco. Seis. Ocho. ¡Ah! ¡Los reyes no se suman! ¡Ah, sí! ¡Ah! Diecisiete. Dieciséis. El Real Madrid... Sí. Tres el otro día. Y el cuatro. Catorce. Catorce. No. Eran cinco del... Doce, ¿eh? Cinco del Madrid. Son doce, ¿no? Tres. Ah, cinco. Ah, porque es en Champions. Todas eliminadas. Desde el medio del campo. Patricio. Patricio. Mariona. ¿Ves? Y yo Patricio. Contra el Rosen, ¿eh? Ay, yo sí con los de Patricio también que nos meten en medio campo. Vale, la Claudia. Ah, que haces Champions. La Claudia también, ¿vale? Claro. Es que no le hemos dejado acabar la pregunta. Claro, por eso. Yo como la Patricio nos meten en medio campo. Patricio. Patricio. Que Dios. Vale, Mariona. Es verdad. También metí en chicharra. El Barça que quiere el tercero. Mariona busca la vaselina. Mariona, 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 Mariona. Gol. Bueno, empieza, ¿eh? Venga, dale. Está duro, ¿eh? Una, dos y tres. Lucy. Uh, uh. Ya hice. Estoy desubicada. Calla, calla. Contra el Benfica tiene que ser. El primero contra el Benfica. ¿Quién metió contra el Benfica el primero? No, bueno. ¿No te suena? Ahí salta. Mira. No. El primero. Espera, espera, espera. Es que no me acuerdo. En el Johan. Podemos decir... Podemos empezar. Pásri. De logo, ¿eh? Sí, de córnero. Pásri. ¡Oh! Se van a darme un poco de sorpresa. Se van a darme un poco de sorpresa. Se van a darme un poco de sorpresa. Vale. Bueno, esperamos que os haya gustado el challenge. Nos vemos en el Spotify for now. Hasta luego. Hasta luego.